Desde hace 23 años, la Red de Cooperativas Fede Cases y su Fundación Asesores para el Desarrollo realizan un evento que reúne a cooperativistas de la región. Un evento destacado por su importante aporte al cooperativismo en El Salvador y a nivel regional. Este año se llevó a cabo la 13ª Conferencia Internacional denominada Inclusión y Democratización Financiera con Servicios Éticos, teniendo como escenario principal el Centro de Conferencias del Hotel Crown Plaza San Salvador, logrando reunir a más de 500 cooperativistas. Farmacia San Nicolás felicita efusivamente a los ganadores de la promoción Apantallando a Papá, en la que rifó pantallas LG LED de 43 pulgadas. La forma de participar fue muy fácil. Todos los clientes que realizaron compras de 20 dólares o más tenían que ingresar sus datos personales y el número de ticket, factura o crédito fiscal a www.farmaciasannicolás.com, pleca Apantallando a Papá. Los ganadores son Francisco Alberto Ramírez Fuentes, Julio Alonso Durán Martínez, David Daniel Hernández Rivera y María de los Ángeles Andino de Aguirre. Super Selectos le da la bienvenida nuevamente al país a Ceteco, alimento para niños que se caracteriza por su delicioso sabor, más nutrición y más rendimiento, el cual podrán encontrar de manera exclusiva en la cadena de supermercados, en la presentación Crecimiento Uno Más y que seguramente muchos recuerdan con mucho cariño y añoranza.